¿Qué es el programa de la Oficina de Juventud? Esta es la primera etapa de inscripción que va desde este lunes hasta el día 21 de abril y en el cual vamos a estar evaluando cuáles son los beneficiarios. Está dirigido tanto para estudiantes de universidades públicas como privadas y también para estudiantes de institutos terciarios. Tienen que retirar el formulario en la Oficina de Juventud en Francia 43, completarlo con todo lo que son los requisitos. El formulario conta de todo un detalle a modo de declaración jurada, sobre lo que es la vida del estudiante, el ámbito familiar y aparte debe ir acompañado por el certificado de alumno regular en el caso de ser estudiante de primer año y en el caso de ser estudiante de segundo en adelante, la fotocopia de las últimas tres materias rendidas de manera aprobada.